Hola, buenos días, Jaime Salinas de Hort México, aquí atendiendo a la instalación de la comisión, muy agradecidos y esperando que en la comunidad podamos hacer muchas cosas con la Cámara de Diputados. Horta ha estado haciendo muchos eventos culturales en los últimos años y la intención es que continuemos no sólo Hort sino todas las instituciones de la comunidad realizando este tipo de eventos junto con México. Gracias y saludos. Hola, soy Daniel Jiménez Cacho y aquí me están convirtiendo en reportero para la comunidad judía. Pues quiero informarles que hoy se instaló la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. Creo que es un muy buen momento por lo que yo percibo políticamente, hay mucha coincidencia de ideas. personalmente creo que todavía falta cambiar muchas mentalidades. No se trata solamente de aumentar el presupuesto en cultura, sino se trata de generar nuevas maneras de entender lo que es la cultura en su sentido más amplio, que no tiene nada más que ver con las artes y las letras, sino como un eje del desarrollo, así como el desarrollo es económico, social, ecológico, debe serlo también cultural, porque si no, no es sustentable. Entonces ahí todavía falta mucho, todavía falta mucho entender los derechos culturales, cuáles son, cómo ejercerlos y cómo exigirlos. Pero hoy es un buen comienzo. Muchas gracias, les mando un saludo. Mi nombre es Pamela Rosales Cortés, soy soprano. Me llena de mucha ilusión porque como cantante de ópera veo que están, hay varios, se va a hacer el esfuerzo por apoyar y acercar la cultura a quien menos oportunidades tiene. Y eso es muy importante, es sumamente importante sensibilizar a la población a través de la cultura y que mejor a través de la música. Es por eso que el diputado Sergio Mayer tuvo a bien invitarnos. Y pues bueno, la ópera se vuelve a poner de moda y es algo que se piensa impulsar. Un saludo a toda la comunidad judía. Muchas gracias por vernos. Gracias por vernos.